Conacyt se deslindó de otro nombramiento que causó revuelo en redes sociales y en la opinión pública. Se trata de María Chávez García, que ocupaba el cargo de secretaria administrativa del Fondo Sectorial Conacyt, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética. De acuerdo con Declaranet, María Chávez solo estudió hasta la secundaria y en su ficha, en el Sistema de Información Legislativa, ella fue diputada por Morena de 2015 a 2018. Como parte de su trayectoria profesional, destaca que se desempeñó como demostradora de lencería. El Consejo aclaró que no la contrató porque su designación es facultad de la Secretaría de Energía.